y la pobreza rodilla desplomada en la salas y también en la cocina pero nunca los colegios canta, canta turuleca canta, canta 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 la gallina turuleca canta canta calma la gallina turuleca ha puesto 7, ha puesto 18, ha puesto 9 donde está la gallina deja la pobrecita de la tierra que no Gracias.